Hasta ahorita estoy viendo que teníamos tarea y no la hice Ah, con que no la dijeron Justo entro y lo primero que escucho es Teníamos tarea y no la hice La bienvenida Qué bienvenida, mira, qué bienvenida Buenas noches Yo quizás ni la copié, vas a ver Ah, pues me alegro que no, la única Qué valor, qué valor How are you people, how was your weekend? Tell me, how was your weekend? Claudia, how was your weekend? I celebrate the birthday of my brother Really, you celebrate the birthday of your brother? That's really cool How old is he? He is 33 33? Ah, that's good Yes Is he older than you or younger than you? Oh, younger than me Ah, you mean Younger? Okay, that's cool That's cool Okay Glad for your brother's birthday That's really nice At least your brother Has celebrated Friends messages Okay, so Carlos What did you do in this weekend? Everything good? Yes Did you go? Bueno, no puede ser travel Porque viaje de avión Ah Pero fue un pequeño viaje 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 No puede ser de travel Eh Where did you go? ¿A dónde fue? To the beach To the beach? Ah, no Eso es trip To the beach Pero no con Joan Ah, okay No, but that's a trip Trip Así se le dice Yes Trip Trip Yes Yeah, trip You went on a trip to the beach? That's cool At least you Trip Trip Yes At least you went to have fun That's cool Really nice How about you, Rosaminta? Besides Not doing the homework Hola Aparte de no hacer la tarea I'm kidding What did you do during the week? I mean, the weekend Yeah, this weekend I want to do the beach On the I want To the beach On the playa Ah, you went to the beach Well But you didn't go with Carlos Or You went with Carlos Okay It's different With Carlos Ah, yeah No 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 I don't I don't I don't Okay What beach No, no, no Rosa What beach Did you go to? Pardon? What beach Did you go to? Or which beach Did you go to? Like Yeah Malecón Ah, you went to El Puerto That's nice That's really cool How about you, Carlos? Carlos Which beach No Eh, Ian Malecón Ah, you Were Pretty close then And You went to El próximo trip El próximo trip Tal vez vamos a ir al tamarindo Como dicen Dije que es chivo ahí Usted nos puede decir ahí Yeah, sí Bastante bonito A mí la que me queda más cerca Es el espino Está como a unos 45 minutos de acá Es súper chivo ahí Yo vivo cerca del desvío Por la litoral Cerca del desvío Yeah Yeah El cuco Es like 50 minutos Como 50 minutos Let's go Let's go All class Ok Yeah, man That was so sad That's sad A mí Even In my case Que tengo la playa cerca Solo voy tal vez que Una vez al año When I have time That's really, really sad Ok I think we are How many we are right now? We're 12 Ok But let's start right now Because Time It's consuming the class Let's see Let's start with the 10th list Let's see Catherine Dinora Be here Preston Thank you Katerin Daniela Present Ok, thank you Oscar Mauricio No, yeah Ok Brenda Elizabeth Present Thank you, Brenda Brenda Carolina Brenda Carolina Ok, not here yet Wendy Maribel Present Ok, thank you Wendy Brian Javier Present teacher Ok, Brian Let's see Ada Karina Presente teacher Thank you Karina Elías Daniel Ok, not here yet And Sandra Beatriz I think it's not here yet Ok Ok Claudia Verónica Present teacher Thank you Thank you Mauricio Ernesto Present Mauricio Mauricio Antonio Present Thank you Mauricio Ernesto Let's see Mauricio Antonio Is there Ok, not yet Ana Beatriz Present Present Thank you Thank you Rosa Aminta Present Thank you Braulio Ernesto It's not here Right Carlos David Present Thank you Carlos Jorge Eduardo Ana Present Present Thank you Jorge Is there Abigail Is there anything Here Present Present Thank you And Claudia Margarita Present Thank you Claudia Margarita Ok So let's go straight to the class Because we have a lot A lot of information to do Let me share the presentation That we're gonna have for today Solo me confirman si pueden Si ven la pantalla Si ven la pantalla La presentación Yes Yes Ok, thank you So let's go straight to the information that we have for today Ahora tenemos bastante práctica que hacer Bastante información por la cual compartir Y pues Let's start Vamos a comenzar de una Porque si tenemos mucha información Ahora vamos a ver las WH words Information questions and answers Vamos a ver cómo se utiliza Vamos a practicar las WH words Cuando utilizar una pregunta con what Cómo contestar una pregunta con where What time Who When Ok And all those type of questions Esos son open questions Yo les llamo open questions ¿Por qué? Porque podemos contestar abiertamente Con nuestra propia información Ok Even though here it's information questions Ok Preguntas informativas Ok And answers Today we're gonna start with the structures And all those things Probablemente mañana veamos las estructuras De esas preguntas Ok Ahora vamos a hacer una pequeña práctica de ellas How to ask those type of questions Vamos a ver vocabulario relacionado De los diferentes departamentos Que están en una compañía Que hay en una compañía So But first We are going to start with the class agenda Ok And Wendy Maribel Help me already The first point that we have for today Please Short review from last week Ok Vamos a ver un poco de Vamos a recordar un poco Lo que vimos la clase La semana pasada Ok ¿Cuáles eran los temas principales? What were we practicing? Ok What do you remember? So this is going to be a short review From the topics that we were discussing last week Claudia Margarita Read the second point please Can you please read the second sentence? Vocabulary 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 related to different departments in a company Ok Luego del pequeño reparto de lo de la semana pasada You're going to start Practicing vocabulary related to different departments Vamos a presentar vocabulario relacionado a los departamentos que hay en una compañía Ok And what do they do? Ok Let's see who can help me out with this Jorge Eduardo Read the next one Please Introduction to YH question Ok Introduction to WH question Vamos a ver Vamos a desglosar las WH words Como les digo Las vamos a ver en algunos ejemplos Ok Y acá vamos a poner en práctica los verbos que estuvimos practicando la semana pasada ¿Se acuerdan algunos verbos que les di? Como send, play, and all those things Work So es En este caso En estos tipos de WH questions O WH words Los vamos Las vamos a utilizar Ok Rosaminta Read the next sentence please Ahora los voy a poner a leer un poquito Y yo voy a leer menos Rosaminta Read the sentence please Practice information Question Question Answer Answer Ok Very good Practice information Questions and answers Vamos a practicar un poco las WH words que vamos a ver Y les vamos a dar respuesta Vamos a hacer una pequeña práctica acá Si tenemos tiempo Las podemos hacer En pequeñas secciones Para que podamos practicarlas de mejor manera Ok This is pretty much what we are going to do And we are going to end up with the short activity Ok Que sería la pequeña actividad que les menciono Que si tenemos tiempo Vamos a ver si Si logramos hacer A short activity De una pequeña actividad Con esas WH questions O words As you want to As you want to call them Ok Let's start with The first thing that we got for today Ok Let's start with the short review From last week topics Vamos a comenzar con el pequeño repaso De lo que vimos la semana pasada So One volunteer What do you remember from last week Algún voluntario Que me responda a esta pregunta What do you remember from last week ¿Qué recuerda de la semana pasada? De los temas que se estuvieron viendo Daily routines Ok Ok That was the main topic Thank you Wendy We were talking about daily routines Ok Besides daily routines Aparte de las daily routines What else Did we study? ¿Qué más estudiamos? La semana pasada Simple present Tempting Ok Simple present Ok 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 Thank you Claudia I was I was One of the topics That we were discussing What else do you remember? Eduardo What do you remember From last week? ¿Qué recuerda De todo lo que practicamos La semana pasada? Something that you remember Mister Perdón Hi Simple present Simple present Simple present For he She And Synchro Ah Ok Very good Yeah We were doing that Simple present When we were applying The S Y S O I Y S To the Perform Cuando el verbo va con He She And it En simple present Generalmente agregamos la S A la mayoría de verbos Hay ciertos casos especiales En los que no le agregamos Simplemente la S Si no le agregamos Es Y cuando agregamos Es ¿A qué verbos? A verbos que terminan en Doble S S H C H X Y O A esos verbos con terminación Con la terminación que acabo de mencionar Se le agrega Es En la tercera persona When we talk about Ok A third person Decimos Miss Es un verbo con doble S Ok Entonces si yo digo Ella extraña A su trabajo En ese caso Agregamos ya la E Y la S Teníamos el caso del verbo Do Termina en O Aplica en esta regla So Do Primera persona Do Segunda persona Do Para los plurales Das Para las terceras personas He She En it Por cierto Vamos a continuar Viendo ese verbo Pero a modo A auxiliar En primeras y terceras Personas Porque es bastante común Ese verbo como auxiliar En el presente simple Ok Now Let's see How can I help me out with this I must I'm asked Very very strong questions Ana Beatriz Ana Beatriz Mention Mention right now Two activities Ok That you do on weekend What do you do every weekend Dos actividades que usted hace cada fin de semana Just mention Oración completa Como las practicábamos la semana pasada Sharing with my family Ok Pero en este caso Quiero una oración completa I Ah ok I I Sharing With my family Ok I share With my family That's one Number two Y Clean And Chicken I Clean I clean And chicken The kitchen The kitchen I Kitchen Kitchen Yeah Kitchen Yeah Chicken Is Pollo It's Pollo I'm sorry Ok Thank you Thank you Mom Let's see Who can help me out With this Daniela Chinchilla What do you do Every Monday Daniela I Watch TV I Watch TV Ok With my All right What else I Play Soccer With my Friend Ok And play Soccer With your Friend Ok Thank you Daniela That was Excellent So this Is Pretty Much Ok A review About what We were Discussing Last week Ok Now Let's go Straight To the Topic That we Got For today Because We Have A lot Of Practice To Do Ok And this Is The Vocabulary Practice I Told You Este Es El Vocabulario Que Vamos Que Vamos A Comenzar El Día De Hoy Este Vocabulario Relacionado A Los Que Hay Dentro De Una Empresa Por Así Decirlo Ok Let's Start With The First One Production Ok Let's With Production Sandra Beatriz Help Me Read The Definition Of This One Please The Production Control The Definition Control Ok Control And Supervise The Production Work Phase And Inventory Ok Thank you Sandra Control And Supervise The Production Workforce And Inventory Ok This Is In Some Companies There Is A Departamento De Producción La Case Ok And It Says Control And Supervise The Production Work For Inventory Ok Control Y Supervisa Ok La Fuerza De Producción E Inventarios That That's 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 The Definition Ok Now Let's Do The Other One Research And Development Brian Help Me Are Reading The Definition Develop 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 Or Improving Existing Products Or Process Process Ok Develop Design New Or Improve Existing Products Or Process Ok So This One Is Basically Like Departamento De Investigación Y Desarrollo That's 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 Like 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 The Definition In Spanish Of This Class Of Department It says Develop Desarrolla Design Diseña Ok New Or Improve Existen Products And Processes Diseña O Mejora Nuevos Productos O Productos Existentes O Procesos Existentes That's What It Means Ok Let's Move On With This Information Purchasing Departamento De Si Purchasing This Is Like Purchasing Means Compras This Is Compras Ok Help me Are Reading This Let me I'm Going To One Person Claudia Margarita Read For Me Please Buy And Acquire Raw Materials Production Equipment E See For The Use Of The Organization Ok Buy And Acquire Raw Material Production Equipment Etc For The Use Of The Organization Ok This Is Buy And Acquire Raw Material Y Alguien Entiende Esa Esa Prancita Por Raw Materials Se Como Materia Prima O Materia Bruta Algo Si Exactly Yeah Básicamente Raw Material Es Materia Prima That's What It Says Ok Buy And Acquire Raw Materials Production Equipment Etc For The Use Of The Organization Ok So Es Comprar Y Adquirir Otra No Se Si Otra Yeah Perdón Otra Otro Uso Yo He Escuchado Otro Uso Por Ejemplo Raw Data Así Como Datos Crudos No Se 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 Interpreta De Una Manera Diferente No Así Se Interpreta Ok Raw Data Data Actually That's The Pronunciation Data Yeah When You Have Cuando Tiene Toda Esa Toda Esa Información Sin Procesar Those Raw Data So Buy And Acquire Raw Material Go Compran Adquisición De Materia Prima Production Equipment Equipo De Producción Etc For The Use Of The Organization O La Compañía En Este Case That's Purchasing This Is Actually This Vocabulary Actually Is In The Manual Ok Este Vocabulary De Lo Tienen Tienen La Primera Página Del Manual That's The One That We Gonna Be Doing Later On Marketing There Is Always A Marketing Department In A Company Ok Let's See Who Can Help Me Are Reading This Information Help Me Are Reading The Definition About Marketing Please What Customers Want Want En Mil In Mil At The Right Place At The Right Place Ok Thank You Yeah Research And Identify What Customers Want And Need At The Right Place Ok Investiga E Identifica What Customers Want Lo Que Necesitan O Quieren Los Clientes Ok En El Lugar Adecuado En El Lugar Correcto So According To The Demand That Will Be The Place Or The Basically The Products That The Company Is Going To Sell De Acuerda Las Necesidades De Los Clientes Así Va Ser El Tipo De Producción Que Se Va A Tener En Una Compañía So Basically The Marketing Department De Eso Se En Carga So This Is Just A Short Definition Ok Aquí Se lo Vamos Viendo Parte Del Vocabulario Acá Una Pequeña Definición De Lo Que Hace Cada Una De Estos De Estos Aspectos Dentro De La Compañía This Departments Ok Any Questions What's That Meaning Right Place El Lugar Correcto Right Es Como Adecuado Correcto Ok 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 You're Welcome Wendy Any Other Word From There Or Any Questions From This Vocabulary I Will Give You Time For You To Take Notes Ok Nomás Tomen Nota Por Favor Me Dicen So We Can Move On Para Podernos Mover Ok In Here I Got It Organized Ok Aquí Lo Tengo Organizado In The Manual Habrá Que Organizarlo Ustedes But In Here I Give The Definition For You So Así Podemos Avanzar Y Podamos Practicar Más Más Adelante Con WS Words That We Have What's The Meaning Develop 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 Means Where Is Develop En Design Desarrollar Develop In Desarrollar Ya Es Un Verbo Desarrollar Develop Como Development Como Está En 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 La En La Partecita De 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 Es Izquierda Development Es El Nombre Desarrollo Ok Develop En Development Verbo Ya Development El Nombre Desarrollo Develop El Verbo Desarrollar Ok Ok Let me Know When You Finish So We Can Move On Ok How Many People Are Here What Does Mean Acquire 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 Means Adquirir I Buy And Acquire Adquirir Adquirir That's Acquire Ah Ok Yes We Are 18 17 Three People Are Missing Let Me Know When You Finish People A Annoy You 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 let me know when you finish copying that finish okay thank you wendy finish finish all right thank you finish you finish finish okay thank you rosa okay 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 daniela y claudia veronica are you there i am i see claudia daniela how are you sorry hi claudia i tell you we're not there okay 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 you're welcome who else is writing on who else is writing on it here there are just two more words that we have to to give them definition so let's see okay this is a human resources management or human resources department okay and for this i want for this i want brenda help me out reading with this and everything this this information is is by the way okay okay human resource manager okay management yes management 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 okay 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 recruit management ah yeah yeah continue with the management okay recruit sell it and try new mmm no se como se pronuncia es employees employees for the ring job in the company okay right 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 job right uh job okay in the company thank you brenda recruit select and train new employees for the right job in the company employee somos todos employees from a company empleados that's what it means employees okay recruit recluta select select selecciona and train new employees y entrena nuevos empleados for the right job para el trabajo adecuado okay o el trabajo que desempeña cada persona in the company en la compañía okay that's what it what is that that is basically the job that the human resources management or human resources department does in a company that is the function that they develop that is the function that they develop and the last one accounting and finance accounting and finance accounting and finance it starts with it starts with keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows okay very good okay the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows okay very good okay now in this case that is the definition of accounting and finance okay the department that we basically okay that is in church of the money in a company it is in church of money and all those things yes now do we have any question pertinent to this vocabulary sorry tenemos alguna duda alguna pregunta con relación a este vocabulario here here anywhere from here alguna palabra acá que no ah comprendamos from the definitions remember keep era uno de los verbos que estuvimos practicando la semana pasada keep que significa mantener ok ok inflows and outflow inflows in a company significa entradas when talking about money outflow las salidas ok when talking about money ok inflows entradas outflow salidas that's what it means so just copy that information and then we are going to start with the w words information practice ya después de esto vamos a pasar a la práctica con las w words vamos a ir conociendo una a una sé que para algunos ya esto es bastante conocido para los otros probablemente sea algo nuevo y por eso vamos a ir un tanto despacio in any time y necesita un poco de tiempo extra porque así vamos a hacer una práctica it really needs you to practice these questions la vamos a practicar con los verbos que estuvimos haciendo la semana pasada ¿qué significa toda la oración? porfa eh cuál esta la de keep the financial record of transaction ok ¿quiere que la repita o la traducción? la traducción por favor ah keep the financial record mantener el record financiero ok of transaction de transacciones involving monetary inflows ok in this case envolviendo ok tomándolos ah con relación a las entradas y salidas de dinero that's what it means that is like mantener un record financiero de transacciones ok ah se habla de entradas y salidas dentro de una compañía that's what it means let me know when you finish copying this information please there you go are you finished people? yes ok thank you Claudia yes ok perfect let's move on and thank you let's move on thank you thank you ok now this is the topic that we are going to start today introduction to WS questions ok o preguntas informativas yo le a estas les llamo WS words ¿por qué? porque todo inicio de pregunta inician con WS ok how come? let's start with the first one let's start with the first one vamos a comenzar con la primera what la más común creo que en esta esta todos la conocemos everybody knows what I'm talking about when I mention what ok what means que que ese es el significado de what en español que ok soy fallas what do you do what do you do y que te hay que lo que ver ahí tenemos una pregunta ya modo de ejemplo ok what do you do aquí en este tipo de preguntas si ya no vamos a contestar como veníamos contestando la semana pasada como así yes I do no I don't ok aquí ya no vamos a contestar ese tipo de preguntas utilizando un yes no answer por qué porque porque ya estamos nos están preguntando cosas que si tenemos que dar de cierto modo una pequeña explicación ok de dónde se desarrolla la actividad cómo se desarrolla la actividad y en qué momento son los les estáивают de fr Öfona soy soy su bio guad guajuato y tu te das de ejemplo más adelante a vamos a dar respuesta a atacar una de estas preguntas bueno la sanador común de ables works web 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 es basically donde aquí la información que nos están pidiendo es donde usted desarrolla una actividad por el lugar donde usted desarrolla cierta actividad ok, so where example, si yo le pregunto a Wendy Wendy, where do you work? Wendy tiene dos opciones me puede mencionar el lugar donde trabaja o me puede mencionar el nombre, básicamente el nombre de la compañía donde trabaja o me puede mencionar el lugar donde está esa compañía donde ella trabaja si lo quiere hacer de modo general Wendy me puede decir si yo le pregunto, where do you work? I work in, example in Coca-Cola, I work in Metro Centro I work in, si mencionamos de un lugar, I work in Nuevo Cuscatlán I work in General San Salvador tiene diferentes maneras de cómo contestar using where that is one way of a different ways to answer using where ok ok no, más adelante vamos a vamos a hacer una práctica Wendy it was just an example ok don't worry when this is another one when when básicamente se refiere a dos situaciones la primera when nos está preguntando un tiempo en específico puede ser un día un mes ok dependiendo de la estructura o del tiempo verbal en el que la estemos utilizando si nos va a servir también en el presente simple lo vamos a utilizar para mencionar situaciones ok situaciones como así si yo pregunto when do you play the guitar when do you play the guitar cuando tocas la guitarra hay dos formas en como ustedes me pueden contestar la primera cuando mencionamos un tiempo por así decirlo específico when do you play the guitar I play the guitar two times a week ok toco la guitarra dos veces en la semana inclusive podemos mencionar los días I play the guitar every Monday and every Saturday ok or I play the guitar on Saturday ahora bien la otra es la otra la otra manera de cómo poder contestar estos tipos de preguntas utilizando bueno cuando estamos hablando de una situación ok how come when do you play the guitar I play the guitar when I have time toco la guitarra cuando tengo tiempo ahí no estoy mencionando un tiempo en específico un día en específico sino cuando yo tengo tiempo cuando es no se sabe ok but in this case the situation when cuando exactly cuando cuando that's the meaning exactly what que where donde when 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 that's the third one let's move to the next one why creo que esta va a ser como que la más difícil por así decirla la un poquito más compleja ¿por qué? porque en este tipo de preguntas utilizando why nosotros tenemos que dar una razón del por qué hacemos esa actividad aquí sí tenemos que dar una pequeña explicación del por qué se hace esa actividad so si yo digo ah ya Carlos no why teacher le digo ah jaja en this case porque aquí la persona que le hace una pregunta utilizando why le está pidiendo motivos por el cual usted hace esa actividad entonces usted tiene que mencionarlos en la respuesta si yo digo why do you need help ¿por qué necesita ayuda? I need help because y ahí empieza a dar sus razones entonces en la respuesta hay una frase una palabra que siempre vamos a utilizar y es el because why ¿por qué? en pregunta because es el por qué en respuesta ya vamos a ver en la práctica más adelante and you're gonna practice some other questions ok so remember why now who who básicamente estamos hablando de cuando nosotros hacemos una actividad y mencionamos a otra persona aquí utilizando who en pregunta es cuando queremos conocer con quién ok nosotros hemos hecho una actividad o hacemos una actividad o quién ha hecho una actividad acá dependiendo de la estructura que utilicemos así va a ser la interpretación que se le va a hacer pero acá generalmente yo lo tomo con who with con quién así lo vamos a estar trabajando ok to mention a personal that we work on en quiz so if I ask who do you work with con quién trabajas ¿sí y sí? who do you work with con quién trabajas so si mi compañero de trabajo es Carlos yo voy a decir I work tomando en cuenta ahí en la respuesta ya tengo que tomar el verbo principal que está en la pregunta ok en ese caso el verbo principal de la pregunta con who es work so en la respuesta tiene que ir I work with y ahí menciono la persona con la que trabajo en este caso sería Carlos I work with Carlos so trabajo con Carlos ya vamos a ver una serie de respuestas ok utilizando esta pregunta y es en who so this is just a model of example let me see and how this is another one esta no pertenece a las w's questions pero la puse acá porque nos va a ser útil más adelante how significa como a modo de respuesta how ok como acá no nos vayamos a confundir con el verbo comer algunos estudiantes se me confunden este es la digamos la traducción como con el verbo eat and it's not anything to do ok y no tiene nada que ver so how es para dar una explicación del cómo se hace una actividad ok so it says how do they plan the marketing acá me sentó el símbolo de pregunta se lo ponen ustedes después de marketing ahí se lo ponen ustedes después de marketing el símbolo de pregunta how do they plan de marketing como planean ellos ok el marketing can you see that's a question that we need to practice and the last one that we're going to have for today is going to be one time ok cuando queremos mencionar o queremos saber la hora en específico cuando desarrollamos una actividad ok en qué hora nosotros desarrollamos una actividad what time ay a qué horas las de mini and we got an example what time do you start working a qué hora comienza a trabajar what time do you start working a qué hora comienza a trabajar so Ana Beatriz ¿cuál es el verbo principal en esta pregunta? what time do you start working ay a word el verbo principal en este caso Ana ya andaba cerca working pero en este caso el verbo principal de hecho los dos verbos van porque ahí si ve van dos verbos juntos start que es comenzar y working que es trabajar trabajar exactly pero en este caso como verbo principal vamos a tomar start comenzar start start es el verbo principal entonces si yo le digo Ana what time do you start working cómo sería su respuesta I I start six a.m. ah pero ahí también me tiene que incluir me tiene que incluir el el verbo work ok sería I start working y luego at at es una preposición que siempre que mencionamos la hora tenemos que ponerlo at y luego la hora en la que usted comienza a trabajar example I start working at six a.m. excellent that would be an answer very good Ana yes en ese caso ese sería el modo de respuesta para ese tipo de preguntas ok using what time now acá simplemente estamos haciendo una pequeña introducción now do we have any question tenemos alguna pregunta con relación a a a a esta introducción que estamos teniendo en la de bueno esa de how who ah normalmente a veces cuando alguien quiere preguntar cuántos años tiene siempre pone how are you en ese caso es diferente va porque o tiene alguna explicación alguna regla gramática y hay algunas excepciones hay algunas excepciones que como siempre en inglés hay algunas excepciones ya en ese caso depende de la situación así va a ser el tipo de traducción generalmente es how simplificar como how did you do this como hizo esto how this work como trabajar generalmente es como ok pero ya hay algunas excepciones como how old are you like cuantos años y ahí es digamos son reglas aparte como siempre en inglés siempre hay excepciones ok thanks yeah you're welcome any other question alguna otra duda antes de avanzar solo quiero agradecerte porque a mí me ayuda mucho que vaya traduciendo porque yo voy tomando nota de todo entonces me gusta repasar algunas cosas que las olvido entonces me ayuda mucho pues si usted la vaya haciéndolo como lo ha hecho hasta ahora me favorece mucho muchas gracias porque paso después y a veces hay cosas que se me olvidan entonces ya con ya con la traducción pues me ayuda muchísimo gracias ok perfecto sí es que sin un grupo ya de básicos y tenemos que irte a pronunciando hasta dos o tres veces cada una de las palabras y dando traducción porque si no les puedo comenzar y empezar de una y solo leerles una vez y no darle traducción y hablarles en inglés porque se me van a se me van a ir más así no entiendo mejor mejor eso y dices like step by step es poco a poco paso a paso a paso hace güey how we can improve this in this process y esta es la manera en cómo vamos a avanzar so let's keep going information question examples now we got the examples ahora sí ya tenemos los ejemplos pregunta respuesta el fotis a guanda a oscar red the first question guau de youtube ok pero en la entonación de una pregunta oscar guau de youtube ok si ven ahí remarcó en negrita el verbo principal de cada una de las preguntas en este caso el verbo principal es duke el primer duke recordemos es nada más el auxiliar que me indica que la pregunta está en presente simple el segundo tú en la pregunta es el verbo principal ok no espera vía en can you please read the answer for this question i i i teach english every night every night very good thank you esther i teach english every night este es el tipo de pregunta que contestamos con o sea con el verbo tú la hacemos y generalmente contestamos con otro verbo en respuesta ok si digo what do youtube que haces generalmente nos estamos refiriendo a que se dedica o que hace todos los días cuál es su profesión a eso me refiero a eso nos referimos cuando utilizamos el guau youtube ok algunas personas en su mayoría cuando preguntamos por la por la profesión de otra persona generalmente decimos what do you do for a living what do you do for a living aquí te dedicas generalmente esa es la traducción de esa pregunta what do you do for a living i am a teacher i am an engineer i am lawyer what do you do for a living y esa es la pregunta a qué te dedicas generalmente acá nos referimos a qué hace cuál es su desempeño todos los días por eso pongo i teach english every night doy clases de inglés cada noche y si that's what i do every day do you spell living l-i-v-i-n-g okay let's continue mauricio ernesto read this question please where do you work okay where do you work el verbo principal ahí ahí lo tenemos es work okay rosa minta read the definition please i work in san miguel in finance department department in metro centro etc etc ok thank you rosa ahí he puesto diferentes maneras de cómo contestar a esta pregunta ok si yo digo where do you work donde trabaja hay work en san miguel de manera general trabajo en san miguel i work in finance department trabajo en el departamento financiero i work in metro centro trabajo en metro centro soy un sí tenemos diferentes maneras de cómo contestar a esta pregunta a esta pregunta dependiendo del contexto del que estemos hablando así va a ser la manera en cómo vamos a responder las juayas cátiz en mi freno ways to answer to this question let's move on prenda elizabeth cuando tocas la guitarra we got two ways brian javier read the first answer digo la la tercera digo yes i play to a guitar three times a week ok thank you i play the guitar three times a week esa es una manera de contestar a esa pregunta cuando tres veces a la semana daniela chichia read the second example of answer i play the guitar i play the guitar ok very good thank you aquí estoy indicando una situación ok que en este caso estas son las ocasiones en las que yo suelo tocar la guitarra ok no estoy mencionando un tiempo en específico como arriba de cuántas veces a la semana lo hago no acá es cuando tengo tiempo acá estoy mencionando una situación ok de cuándo o en qué momento toco la guitarra ok ok cuando tengo tiempo generalmente cuando hablamos de una respuesta utilizando una situación utilizamos buen en la respuesta i play the guitar when i have time ok toco la guitarra cuando tengo tiempo no necesariamente todo tiene que ser digamos que se va a utilizar siempre el buen en preguntas nada más no también lo podemos utilizar en oraciones in this case in answers keep going let's see carlos read this question please what do you need help read again please why do you need help okay why do you need help thank you carlos why do you need help porque necesita ayuda porque necesitas ayuda mis contraras hernia reading micrófono ok i need help because i have a lot of work thank you i need help because i have a lot of work necesito ayuda porque tengo mucho trabajo so you see tenemos el verbo principal en la oración i need help ok ahí tenemos el verbo principal y remarco la palabra because porque de ahí en adelante estamos dando la explicación del por qué necesitamos ayuda del por qué esa persona necesita ayuda ok so i need help because i have a lot of work esa es la razón por la que se pide ayuda por la que pido ayuda porque tengo mucho trabajo y depende de las de la pregunta así va a ser el tipo de respuesta o el tipo de explicación que usted va a tener que dar let's keep going catherine escobar read the question who do you work with thank you who do you work with ok ese with al final hace referencia al con who do you work with basically means con quién that's the situation that's the situation i don't know who's writing on in the set ok who do you work with who do you work with con quién trabajas who do you work with who do you play soccer with ahí que es lo único que vamos a cambiar el verbo y el complemento el with escuchen bien el with generalmente cuando hablamos de otra persona cuando queremos saber con quién está desarrollando cierta actividad a la persona con la que vamos a mencionar a la que vamos a hacerle la pregunta si quieren saber el nombre de esa otra persona siempre vamos a utilizar el with al final siempre tiene que ir al with al final siempre tiene que ir al with al final who do you play soccer with who do you go to work with who do you cook with con quién cocinas lucy en discos aquí we are always going to need a that preposition web so the answer sandra beatriz read their de triples i work with my co works y compañeros de trabajo que coworker compañeros de trabajo por trabajo web micaworker con mi trabajo con mis compañeros de trabajo de color de la red on the right but but that's the way how we can answer no i question using how who hasn't participated in the spectrum i want to see carina tell me i read in the question please sería how do they play the marketing how do they play the marketing repeat how do they do do they play the marketing plan 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 yes okay 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 thank you karina how do they plan the marketing de cómo planean en el marketing ok aquí nos estamos refiriendo tal vez un grupo de personas cuando decimos ellos de answer claudia margarita they investigate the customers need okay excellent thank you claudia yes quiere decir algo claudia está repetido hoy en ella actual y de todo en que ya es actual y ahí hay dos veces deuda me emocioné cuando estaba escribiendo lo en en este caso sólo una vez escribiendo de investigue de customers ni ellos investigan las necesidades de los clientes que primero si recuerdan el posesión aún recuerdan los nombres posesivos ahí tenemos costumers apostrofe y la s y luego ni necesidades de los clientes danse way how it works a posesión aún ok leo tuve java ni cuáles importan entidades cuáles de la estructura de estas preguntas a su manera de cómo responder tenemos alguna duda alguna pregunta recuerden si tienen alguna duda por mínima que sea por favor háganmelo saber todo así en la práctica ya vamos vamos un poco mejor so i ask again do we have any questions tenemos alguna pregunta something that is not really clear for you algo que no esté muy claro para ustedes a ver a ver tenis ok okay your silence makes me think that everything is okay and i like that last moment bueno avancemos entonces ok now questions using what time and it says mauricio y ernesto is sleeping read the question mauricio what time do you start working ok very good what time do you start working a qué horas comienzas a trabajar what time do you start working ahora bien cómo sería si yo le pregunto a qué horas terminas de trabajar so easy cambiamos el start por finish what time do you finish working a qué horas terminas de trabajar so easy it's pretty easy it's pretty easy to make oscar read the answer i start working i for p.m. ok thank you i start working at 4 p.m. so in this case si bien ahí tenemos el verbo start luego la el phrase of birth ya ver phrase in this case working ok y luego tenemos la preposición at at esa preposición at cuando vamos a hablar de horario cuando vamos a mencionar una hora siempre tiene que ir ok y has to go there all the time at 4 p.m. at 10 a.m. at 12 a.m. or p.m. as you want to say siempre tiene que ir el at cuando mencionemos un horario always remember that at siempre tiene que ir jeterí escobar help me out reading what time do you take a shower yes a shower what time do you take a shower ok let's read easy what time do you take a shower let me see Eduardo, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí? Sí, dígame la respuesta para la pregunta. ¿Qué? ¿I take a shower at 6 a.m.? Ok, gracias. ¿I take a shower at 6 a.m.? That's the answer to the question, ¿no? ¿Qué hora do you take a shower? En la pregunta tenemos el verbo take, en la respuesta tenemos el verbo take. Y ahí igual, la preposición antes, justo antes de. Laura, in this case, takes. That's the way, good. Now, do we have any questions? ¿Tenemos alguna duda hasta ahora? ¿Cómo utilizar what time? Recordemos, eso solamente es, solamente lo utilizamos cuando queremos saber la hora en que la otra persona está haciendo una actividad, o hace una actividad. ¿Ok? ¿Qué va a cambiar ahí con relación a la pregunta que ustedes puedan formar? Lo que va a cambiar es el verbo y va a cambiar el complemento. Verbo y complemento. Verbo y complemento. Si ven ahí la diferencia entre la primera pregunta y la segunda, ¿cuál es la diferencia? El verbo y el complemento. Luego el what time do you se mantiene. Esas siempre se van a mantener. All the time. So, what time do you play soccer? What time do you cook the breakfast? What time do you serve the internet? What time do you watch or spend time on Facebook? I mean, what is going to change all the time is going to be the verb and the complement. Verbo y complemento. Es lo único que cambia con relación a otras preguntas que ustedes puedan desarrollar. Ok. Any questions? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Everything is ok. Everything is clear. Todo está claro. Sí, ya estamos pasando a las nueve. ¿No va a tomar nota? ¿The assistance? Sí, de hecho, sí. A eso voy. Thank you. It reminds me. Just give me a second. I must stop sharing. And I'm going to start with Katherine Dinora. Present. Thank you. Katherine Daniela. Present. Ok, thank you. Oscar Mauricio. Present. Thank you. Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Miss. Brenda Carolina. Present. Thank you, Brenda. Wendy Maribel. Present. Wendy. Brian Javier. Present. 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 Brian. Ada Karina. Present teacher. Thank you. Edías Daniel. Okay. I'm here. Sandra Beatriz. Present teacher. Thank you, Sandra. Claudia Verónica. Present. Thank you. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mr. Mauricio Antonio. Okay. Not here. Ana Beatriz. Presentation. Thank you, Ana. Rosa Minta. Present. Thank you. Braulio Ernesto. Not here. Carlos David. Listen. Thank you, Mr. Jorge Eduardo. Present. Thank you, Mr. Esther Abigail. Present. Okay. Thank you, sir. Claudia Margarita. Present. Thank you, Claudia. Yeah. Okay. Now, let's move on with the activity that we got for today. Now. I think I'm going to use. There. We have to add. And here I have this presentation again. And let's continue with the activity that we were supposed to be doing. So, vuelvo a confirmar. ¿Tenemos alguna pregunta con relación a las WS words que hemos estado viendo? ¿Alguna duda? Everything is okay to now. Todo está claro hasta ahora. Alright. Perfect. So, it makes me think that everything is going to be alright. So, short activity. Create questions with WS words provided below. Then, ask the questions to a partner. So, con estos vamos a estar practicando. Vamos a comenzar con estos. Look. Quiero. Escuchen bien. Quiero que me hagan dos preguntas. Me formulen dos preguntas utilizando what. Dos utilizando when. Dos utilizando where. Dos utilizando why. Y dos utilizando who. But how are you going to do this information? Primero, quiero que copien. ¿Con cuáles van a hacerlas? Y luego los voy a dividir en pequeños grupos para que practiquemos esas preguntas y respuestas. How come? Si Wendy trabaja con Rosa Minta, Wendy le va a tener que hacer sus preguntas a Rosa. Rosa le va a dar la respuesta y Wendy la va a anotar la respuesta que Rosa le dé. Y luego las van a practicar. ¿Ok? That's the way how we are going to be practicing this type of questions. But right now, copy that information, please. Copien esa información ahorita. Let me know when you finish. ¿Me dicen cuando termine? And then I can create the sections, the breakout rooms. Let me know when you finish. I'm finished. Ok, thank you. Finished. Thank you. So, let me know the rest, please. Let me know when you finish. And just to see who is going to have the feedback today. Give me a second. Okay, let me show this information. Okay, does everybody finish? Finished. Okay, perfect. So, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir pantalla. Y vamos a crear los breakout rooms. There you go. How many we are right now? We are 16. Ah, that's very cool. So, estamos 16. 8 breakout rooms. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8. So, we are going to start this section manually. In Sala 1, it's going to be Ana Beatriz and Wendy Maribel. In section number 2, it's going to be Brenda Contreras with, let's see, Karina Cruz. And section number 3, it's going to be Brenda Listolet with, uh, Mauricio Ernesto. In number 4, it's going to be Jorge Eduardo and, uh, Rosaminta. In number 5, it's going to be Verónica and then let's put Katerina Escobar. Number 6, it's going to be Daniela and Claudia Margarita, give me a second. Carlos David is going to be working with Esther and, uh, Oscar is going to work with Sandra. Ok, good. Nos vamos a ir a las secciones entonces. Vamos a crear las preguntas. Ok, let's create the questions. Y esas preguntas las vamos a preguntar al compañero y las vamos a comenzar a practicar. Pregunta-respuesta. Ok, bien, luego yo voy a ir sección tras sección a revisando la práctica que estamos haciendo. Any questions just let me know, ok? Dos preguntas por cada una de las que les acabo de poner ahí. Ahí, ahí va la indicación. Dos, dos preguntas vamos a hacer por cada WS Word. Ok, bien, ya vamos, ya voy a llegar a cada una de las secciones a revisar. Let's do it. Let's enter to the sections, please. Let's enter, let's enter, please, please. Hello. y las vamos a practicar usted crea sus dos wendy anna and going to create luego se las intercambian las respuestas ok y es como vamos a estar practicando nomás ahorita escríbanlas y luego las vamos a practicar qué pregunta porque tengo que combinar las restas para el cosita se puede guiar por los ejemplos que el teacher no dio por ejemplo en el what do you do que haces que haces tú ese sería podría ser una ese es el ejemplo que en la tierra pero allí también sólo lo puede ir este cambiando el complemento yo las copié no las copié son las when did you play where did you work quicker what you can do karina is just do what brenda says hagamos lo que lo que brenda dice en este caso vaya si yo puse como ejemplo la pregunta what do you do que hace ok en este caso le puedo poner what did you do friday every friday exacto every friday o what do you do on fridays y le agrega la s a friday como me dijo al final what do you do on o n y luego fridays fridays la palabra friday con s y ahí ya tiene qué hace los viernes y ya tiene la pregunta ok ya este podemos utilizar los verbos que estuvimos practicando la semana pasada teníamos algunos verbos por ejemplo les voy a escribir acá por ejemplo teníamos el verbo hip teníamos el verbo le voy a poner unos verbos por ejemplo play teníamos el verbo take a shower inclusive pueden utilizarlo take a shower sí qué otra cosa podemos hacer send send enviar write escribir re leer podemos utilizar esos verbos también por ejemplo Karina con el la w where que significa dónde vaya yo puedo hacer una pregunta utilizando el verbo play y yo le puedo preguntar ajá una ya estuvo where did you work que dónde trabaja ella o sea eso solo me ella me puede decir me dijo i work y me dio el laboratorio forma médica entonces solo específicamente no tengo que poner dirección no 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 necesariamente sí de manera general sí sí de manera general yes ya ajá y luego puedes puedes decir like where do you play tenis por ejemplo con los verbos que le acabo de enviar o si no pues ahí los verbos que estuvimos practicando la semana pasada inclusive con terceras personas ah ok yes just the way ok now i am going to go to check other questions todo está bien acá prenda sí teacher ok perfect let's so i'm gonna move on bye porque tanto silencio acá qué pasó hasta los micrófonos apagados y hubo el supuesto de practicin no se hablan no se quieren hablar qué pasó se enojaron en una sola sala en una sola sala ya ya we're like uncomfortable here no in this case just remember dos preguntas por cada ws word que estaban en las indicaciones ahí inclusive les acabo de enviar algunos verbos a modo de ejemplo con los cuales pueden crear las preguntas o si no pueden tomar a modo de práctica los verbos que estuvimos practicando la semana pasada ok el verbo do el verbo keep mantener todos esos verbos los podemos usar a modo de práctica si tenemos la ws word where que significa donde ejemplo si yo le digo a brenda brenda where do you play the piano ahí estoy utilizando el verbo play donde tocas el piano where do you play the piano entonces brenda me va a contestar i play the piano in my house en mi casa as a moral of answer ok tenemos el modelo de respuesta y el modelo de respuesta en pregunta puede preguntar pregunta what do you do on Sunday que hacen los domingos what do you do on Sunday ay me leí un pregunte ajá ya ves ya ves me adivinó mi pregunta entonces Mauricio puede decir ahí Mauricio si tiene diferentes maneras de cómo responder ahí es dependiendo de sus actividades Mauricio por ejemplo si usted sale con sus amigos I go out with my friend salgo con mis amigos I cook the breakfast el desayuno entonces no necesariamente se tiene que responder con do ok se pregunta con do pero se responde con otros verbos dependiendo de las actividades que se haga alguna pregunta alguna duda que tenga tienen que ser las dos preguntas de cada uno yes así vamos a practicar más ok that's the way we're gonna practice ok bien bien yes let's keep going with that voy a revisar otros grupos ok ok bye bye hola 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 la primera es what do you do rosa i'm sorry rosa en este caso podemos hacer un poquito más específicos example what do you do what do you do on mondays what do you on saturdays algo en específico what do you do every night okay what do you do every night very good every night i i study english to 8 at 10 p.m en este caso como estamos mencionando hora de inicio y hora de finalización sería from from m 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 cuando mencionamos un laxo de tiempo de cuando iniciamos digamos a hacer una actividad es from cuando la vamos a finalizar es to from to ajá yes sería i study english from 6 to 8 p.m exactly yes solo cuando ya mencionamos una hora en general si yo digo i have clases at 8 p.m boom hasta ahí entonces utilizo at ajá pero de ahí cuando ya vamos a mencionar hora de comienzo y hora de finalización from y luego to ok very good le hago la siguiente what do you like to eat ok very good what do you like to eat i work in i work in construction company jorge in this case en este caso le está haciendo una pregunta bien específica y aquí si le va a tener que poner el mismo verbo que le hace la pregunta y aquí eat de comer ajá aquí usted va a mencionar algún tipo de comida que a usted le guste comer what do you like to eat que le gusta comer i like it i like to eat i like to to eat ajá i like to eat to eat to eat pollo campero ok pollo campero there you go very good i like to eat estoy tomando nota la otra sería when when do you play the play section i yeah the question is ok aunque le hubiera quedado mejor rosa si le hubiera puesto ok when repita la pregunta when do you play the play section when do you play play station ajá si está bien o digamos de otra manera when do you play video games también video games ajá video games and it would be perfect ok entonces la la modifico no así la puede no así la puede dejar yo solo de modo de que ajá hay otra manera de cómo hacerla pero si está bien pero está bien como la hice sentado yes 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 entonces le respondo i i never play because i know how you don't know how ok ok supongamos que usted sabe jugar ok ya somos dos no 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 lo que quería dar a entender es que no tengo i don't have i don't have i don't have playstation pero en este caso rosa no voy a poner esa respuesta no voy a poner esa respuesta ese es el modo de respuesta de que pero en este caso supongamos que usted tiene una playstation ok la respuesta tal y como ella lo preguntó ok i play the video game every night every night ok very good yes ok bueno voy a revisar otros grupos so you're good yes when when you do when you do your shopping i repeat that question claudia when you do your shopping ok sería when do you go shopping cuando haces tu compra when do you go shopping when 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 ok when 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 you go digamos el do el do lo vamos a quitar y vamos a poner el verbo go go yes go when do you go yes when do you go shopping when do go shopping exactly when do you go shopping cuando haces tus compras i do my shopping on the weekend on weekend los fines de semana ok on weekend i go i go shopping on weekend i do shopping ok in this case i go shopping on weekends le quito entonces el my yes yes y póngale i go go no do ok go de ir i go shopping on weekends sería i go shopping on weekends yes ahí lo mandé como mensaje para que lo pueda revisar i go shopping on weekends yes very good you're going good ok let's keep practicing ok ok que sería un buen trabajo como sería the good the joke a camera don y eso como el piche cabina verdad encienda la cámara no 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 ajá ajá yo porque necesito un mejor trabajo o creo bien repite answer please the the question is why did you study english when daniela say no why 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 did you study why ajá ok en este caso ok claudia ya la entendí solo que en este caso no la vamos a hacer en tercera persona porque eso lo vamos a hacer mañana estas si ustedes dos me la van a practicar allá no les voy a preguntar yo entre ustedes se van a se van a preguntar van a hacer primeras y segundas questions questions in first and second questions en primera y segunda persona ahí si yo no voy a preguntar mañana si vamos a hacer las terceras personas porque es otra estructura ok la respuesta que Daniela me estaba dando es que ella estudia inglés porque necesita mejor trabajo entonces yo le estaba contando a usted pero ella me dijo I study English because I need a better job better job yes that's the good answer yeah a better job es trabajo también verdad exacto so work look work like this and job like this vaya ahí en el mensaje lo mandé los dos work es el verbo trabajar si yo le digo where do you work job significa trabajo es el nombre trabajo uno es trabajar el otro es trabajo si yo le digo yo le digo I work in inglés corporativo look I work in inglés corporativo ahí estoy utilizando el verbo yo trabajo en inglés corporativo ahora utilizando job I have two jobs tengo dos trabajos ¿síbe? cambia la estructura uno es verbo el otro es nombre ok very good no that's not that's really easy especially for you that's easy no 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 thank you thank you ok yeah keep practicing ok I'm going to go and check um next question Daniela where do you make up phone calls con quien con quien estudia ajá también eh con quien estudio va yo le voy a poner I'm sorry to interrupt you pero las preguntas le está traduciendo la pregunta o la pregunta era en español no yo se la digo es que ella me dice a mí entonces yo se la digo así como para entenderla ah ella me está preguntando a mí ah yo dije se están haciendo las preguntas en español no ok ella me está preguntando who este como se llama el que me dijo era who eh ya vamos por el who ok bien repítale la pregunta quiere escucharla eh yo le iba a preguntar que con quien estudia who do you you study en ese caso ajá who do you study y le falta otra palabrita ahí al final si le falta otra palabrita para terminar para decir con quien le falta otra palabrita que dije que siempre tiene que ir al final cuando queremos saber si estamos trabajando con otra persona lo di en el ejemplo which excellent yes ese with siempre tiene que ir porque ese with significa con entonces ajá ya agregada la pregunta con el who ya es con quien ok y siempre al final de toda de toda pregunta generalmente va al final exacto pero usando el do you va yes who do you study with who do you work with ajá yo le voy a decir I study with ajá my brother excellent yes very good muy bien perfecto entonces van muy bien voy a revisar otros grupos acá ok good luck avise avise que va a llegar a que más ropa nos agarra ahí está no es que así es así tiene que ser ok 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 exercise in the gym ¿Cómo sería la respuesta? ¿Cómo? ¿Y el ejercicio en la gym? ¿Dónde haces ejercicio, güey? ¿Dónde haces ejercicio, güey? Ah, muy bien. ¿Dónde haces ejercicio? ¿Ya la tiene, Óscar? Es que la estamos formulando ahorita, el teacher. Ah, muy bien. Vaya a hacer los mensajes. Ahí la viene ya formulada. Vaya a hacer los mensajes. ¿Dónde haces ejercicio? Así sería la que ella ha estado leyendo. Very good. Teacher, ¿y por qué hay una che que se pone? Cuando dice, what do you do? Se agrega, w do. W do. Two times do. What do you do? Y acá, where do you? Y si le pongo do. Si yo le puse era, where do you do like? No. No, porque, vaya. En esta de, what do you do, el primer do solamente es el verbo auxiliar. ¿Se acuerdan del verbo auxiliar que estábamos trabajando la semana pasada? Do you play soccer? Si juegas en la pelota, el primer do nada más es un auxiliar. ¿Ok? Ese no tiene ni siquiera traducción. La única función de ese verbo ahí como auxiliar es hacerme constar que yo estoy haciendo una pregunta en presente simple. Esa es la única función. ¿Ok? Ahora, el segundo do, ese sí es el verbo principal. Ese sí es el verbo principal. ¿Y qué significa do? Hacer. Entonces, por eso la pregunta es, what do you do? ¿Qué haces? Ok. Entonces, para traducir. Ajá. What do you do on Sunday? Excellent. Ajá. ¿Qué hace los domingos? Ajá. En ese caso, el segundo do es el que hace la acción del verbo. Entonces, por lo tanto, ese es el único que se cambia si usted quiere darle otro tipo de significado a la pregunta. Por ejemplo, si yo le digo, Sandra, what do you eat every night? ¿Qué come todas las noches? What do you eat every night? Y ve, ya cambió el do por el eat. What do you eat every night? Y ya tengo una pregunta. Si ve, ya cambió el do por eat. Ok. Ya. Thank you. Ok. You're welcome. Llevamos six sentences. Six sentences? Six sentences? Very good. Very good. Creo que solo las vamos a hacer y mañana, al principio, las vamos a practicar. That's how we are going to do it. Ok. 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 Voy a revisar los demás. ¿Cómo vamos? Un segundo. Sandra. Ande. 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 Entonces, va a dejar esa. Whether you. Where do you exercise? ¿A tiempo? ¿A tiempo? ¿A tiempo? Oye, la mía. Ok. Y usted no tiene que contestar. No es lo que yo. ¿En relación? ¿Cómo vamos acá? Ah. Everything is okay Finish Ana With questions And how about you Yes My answer No sé cómo se dice Hay que revisarlos We need to check them I check Ok, ok Preguntas con what ¿Cómo las tenemos ahí? Solo las de what Quiero saber What Yes What do you What do you do For a living? Ajá Y la segunda What do you do Esa sí tenía un poco de duda What do you do at night? Sí, what do you do at night? ¿Qué haces en las noches? Ajá, it's still correct Ajá, también podían cambiar los verbos Por ejemplo No solo hacer el what Con el do Por ejemplo What do you eat Every morning ¿Qué comen todas las mañanas? What Ajá What do you eat What do you Por ejemplo What do you watch On the television ¿Qué ven televisión? I watch a movie On the television ¿Qué ven televisión? Ajá What do you eat Aquí no se puede poner Das Eso lo vamos a practicar mañana Ahora solo estamos haciendo Primera persona Y los plurales Mañana Aquí vamos a ver la tercera persona Es que a mí me salía What do you do In work ¿Qué haces tú En tu trabajo? ¿Qué haces tú En tu trabajo? Ah What do You do Das You do In work De hecho La pregunta sería así Mire What do you do At work ¿Qué haces en tu trabajo? Yes What do you do At work Había otra pregunta Que teníamos duda Que yo le decía Bueno Había una En la que queríamos poner His Pero no Que yo le decía Que his No Porque his Es para hombres Ajá En este caso Es que esa sí Es tercera Pero cuando mencionamos Una tercera Para tercera Ajá En ese tipo de preguntas La que se tiene que mencionar Es My Y en la pregunta Y en la pregunta Es Your Ok You Entonces es Your work Your work Exactly Tu trabajo Y Ana Beatriz Quería hacer una pregunta Que dijera Escuchas ¿Cómo era La de La de Escuchar Música When do you Work in Listen A music ¿Cómo quería poner En español ahí? ¿Escuchas Música En tu trabajo? Ah Pero es que ahí es una Yes No Cuestión Ajá Ahí es una Yes No Cuestión Ok Sí A esa conclusión Llegamos Entonces Ajá Entonces quedaba When do you Listen music Yeah When do you Listen to music El tú Siempre tiene que ir Cuando se refiere a música Ajá To music Sí Ahí está ¿Cómo sería? Ahí lo mandé al mensaje When do you Listen When do you Listen to music Listen Listen To music Lo acabo de mandar A modo de mensaje Ajá Entonces la respuesta ahí sería I listen To music I listen To music Pueden ponerle Every day Así Every day I listen to music Every day Escucho música Todos los días Every day Ajá Más al ejemplo Como modo de ejemplo Ah Ok Yo había puesto I listen I listen To music In my work In my home In my work Or in my house Cuando mencionamos La palabra home No utilizamos I Utilizamos At At home At home At home At home In my house Entonces Cuando mencionamos In Tenemos que decir How Ah Listen To music Ajá Ahí está At home O in my house Pero nunca podemos decir Nunca podemos decir In my home Ok O in Home No es At home At home In my house In my house In my house In my work Ahí sí Ahí sí In my work In my work And Home Ok 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 Bueno creo que ya los voy a llamar Porque ya casi va haciendo tiempo Mañana nomás comencemos Vamos a Vamos a leer Lo que han practicado Vamos a practicar Creo que sí Ok 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 Solo que no No me ha preguntado Wendy todavía Nos quedamos sin preguntarle Lo que podemos hacer es Mañana voy a dar unos cinco minutos Igual al principio Para que sigamos con la práctica Para que sigamos Bye Ok Ok In my second Vamos a volver entonces Ok Let's go back We need a time To practice Nos silenciaron You need a more time To practice Ah yeah I put To practice How are you practicing Ok Listen Listen Because of time Por motivos de tiempo Mañana Voy a dar cinco minutos Para la práctica Al principio Nomás comencemos Ok And Luego What happened with the rest Se me quedaron frisados Los demás Ah Luego Pues vamos a hacer Ya la práctica acá Ok In the session Así como estaban practicando En parejas Así me lo van a hacer acá Pregunta Respuesta Ok Question and answer Y mañana Creo que vamos a introducir Las terceras personas Ok Using the WS Questions In third person Y vamos a ver Si podemos introducir Nuevas preguntas Y probablemente Tengamos otras WS Que podamos incluir Como por ejemplo Which Que no No la incluí ahora Pero probablemente Mañana la veamos Y vamos a seguir Con la práctica Ok Con la práctica Voy a traer Algunos verbos De práctica Que nos puedan servir Ok Recordemos que Con el verbo What Digamos que a veces Se nos cuesta un poquito El tipo de pregunta Que podemos hacer Pero ahí tenemos Algunos verbos Por ejemplo Yo ponía What do you do Ustedes pueden poner What do you eat What do you watch On television Ok Hay diferentes maneras Entonces mañana Nomás comencemos Vamos a terminar La práctica Y luego vamos a hacer La pequeña demostración Acá de lo que hemos Practicado Ok Yes Ok What do you want Ah What do you want Ajá Example That's cool Entonces voy a pasar A asistencia ahorita Let's see Katerin Dinora Present Thank you Katerin Daniela Katerin Daniela Not here Ok Ya se durmió Ja ja Yeah Así parece Oscar Mauricio Present Ok Thank you Brenda Elizabeth Present Thank you Brenda Brenda Carolina Present Thank you Wendy Maribel Present Ok Thank you Brian Javier Brian Ok No here Karina Present teacher Thank you Karina Elías Daniel No here Sandra Beatriz Present teacher Thank you Sandra Claudia Verónica Es el teacher Thank you Miss Mauricio Ernesto No No Sí By the way Claudia Where is Claudia 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 Verónica Es el teacher Yeah Claudia Con usted No hemos tenido Lo del feedback ¿Verdad? De los diez minutos No Pero puede ser mañana Tomorrow Yeah Ok Permítame Claudia Mauricio Ernesto Ok Entonces Ahora Se me va a quedar Mauricio Ernesto Y mañana Va a hacerlo usted Ok Ok Vamos a cambiar Ok Perfecto Mauricio No se me va a ir Después de clase Ah Ok Got it Mauricio Mauricio Antonio No here Ana Beatriz Presentation Thank you Yes Yes Me voy a salir Porque me quedé Sin carga El teléfono Ok Esther Abigail Permítame Present Ok Present Ok Esther Rosa Minta Thank you Ok Bye bye Present Bye Thank you Bye Braulio Ernesto No here Carlos David Present Ok Thank you Mr Jorge Eduardo Present Thank you Mr And Claudia Margarita Present Ok Very good So Entonces mañana Vamos a hacer la práctica Thank you for Going online To this Section So See you tomorrow People Bye bye And Mauricio Stay here Bye 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 Ok Daniela Hasta ahorita viene Daniela Ok Daniela La puse en asistencia Ok 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 Ya la puse en asistencia Bye bye Bien Mauricio Etsy Son las 10 con 4 Tenemos 10 minutos entonces Para que acá Cualquier duda Que usted tenga Sobre las clases Que hemos tenido Acá las podamos solventar Ya de manera Un tanto personalizada Cualquier tipo de pronunciación Que no esté claro Pues acá Es tiempo de pues Que usted pueda preguntar Y pues Podemos aclarar Cualquier inconveniente Cualquier duda Que tenga Ok Son 10 con 4 10 con 14 Y estaríamos finalizando Do you have any questions? Por ejemplo Con las clases de ahora Las de la semana pasada Serían con las de hoy Sobre todo Creo Ah ok ¿Qué sería lo que? En este caso Las contestaciones Ajá Por ejemplo ¿What do you hear? Ok Vamos a poner la presentación Permítame Ahorita se la pongo Para que vamos a Vamos a ver Vamos a comenzar acá Bien Aquí está Estas son las principales Que hemos estado viendo La última es What time? Bien ¿En cuál de Estas WS words Tenemos un tanto De dificultad Por así decirlo Para usted? Más que todo Sería en la What do you do Y where do you work Ah Bien Vaya En what do you do Es una pregunta abierta Como así Vaya Si usted le dice a alguien ¿Qué haces? Generalmente cuando hace alusión a su trabajo ¿Qué haces? Entonces la otra persona Comienza a mencionarle Las actividades que él o ella hace Todos los días Ya sea en su trabajo O en casa En este caso Yo he puesto un ejemplo Del trabajo Vaya Si yo Si alguien me pregunta What do you do? ¿Qué haces? Con relación al trabajo Yo digo I teach English every night Eh Enseño inglés Todas las noches Usted puede decir De acorde a su trabajo Ah En qué trabaja usted En el departamento de logística Básicamente nos encargamos De distribuir Todos los insumos Ah Entonces Usted puede decir I distribute products Yo distribuyo productos I distribute products I distribute Product Y esa es una actividad Que usted hace Entonces si alguien le pregunta What do you do? Usted puede dar a esa respuesta I distribute products Ahí la puse en mensaje Entonces es una de las actividades Que usted hace todos los días ¿Qué otra actividad puede hacer todos los días? Ah Ah El hecho de tener clases I have English classes Every night Esa sería otra manera de contestar a esa pregunta Entonces ¿Es de acuerdo a las actividades Que usted hace todos los días? Así es el tipo de respuesta Que usted va a dar Con relación a What do you do? Hay otro tipo de preguntas Utilizando what Pero solo se cambiaría el verbo El verbo do Por ejemplo What do you eat every night? What do you eat every night? Entonces ahí Entonces ahí ¿Qué es lo que cambia? Simplemente cambiamos el verbo Y agregamos un pequeño complemento Decimos What do you eat every night? Ahí se la mando por mensaje la pregunta What do you eat every night? ¿Qué come todas las noches? Ah Entonces acá Si vamos a utilizar el verbo Que mencionamos en la pregunta ¿Ok? Vaya Entonces si yo digo I eat I eat Pizza A modo de ejemplo Every night ¿Se ve? Ahí está la respuesta De esa pregunta Ahí sí ya vamos Yendo un tanto específico Porque nos está preguntando ¿Qué come? ¿Ok? Todas las noches Y yo digo Ah ¿Cómo pizza todas las noches? Every night Ok Ahí puede cambiar Dependiendo de lo que usted Coma ¿Ves? Yes Por ejemplo En esta otra Me hicieron una pregunta Tanto confusa What do you come from? Está bien gestionada la pregunta Esa pregunta Si no está muy 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 bien hecha Porque What generalmente No se utiliza Se utiliza Where Cuando mencionamos De dónde viene Sería Where do you come from? Pregúntame From Así sería la pregunta Where do you come from? ¿De dónde viene? Generalmente Este tipo de preguntas Se hacen cuando nosotros Viajamos a otro país Y alguien extraño Nos dice Ah Where do you come from? ¿De dónde eres? Generalmente es cuando Mencionamos el país Y usted dice Ah I am from El Salvador I am from Mexico I am from United States Entonces Esas son las maneras En cómo vamos a contestar I am from Y luego mencionamos el país Y luego mencionamos el país de origen Ahora Para mencionar el domicilio De donde usted vive O el lugar Ahí sí es otra 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 manera de cómo preguntar Where do you live? Ahí sí sería así Where do you live? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Ah Usted va a decir I live Y va a mencionar su dirección O si quiere hacerla de manera específica I live in San Salvador I live in Antigua Cuscatlán I live in Santa Ana Depending on the place that you live Ahí sí Pero con what Generalmente no preguntamos direcciones Yeah Por ejemplo Si yo le pregunto A usted What Listen Podemos hacer este tipo de preguntas Con what Miren What movie Do you What Every Saturday Por ejemplo Miren esta What movie Do you watch Every Saturday ¿Qué película Ve todos los sábados? Supongamos que a usted le gusta Ver una película Todos los sábados ¿Qué película Le gusta ver cada sábado? Ah Ahí sí miren Ahí sí se puede utilizar What What movie También se puede utilizar otra Que es Which Pero esa la vamos a ver mañana Pero generalmente También podemos preguntar así What movie Do you watch Every Saturday ¿Qué película De todos los Los sábados? Ahí sí podemos utilizar What Ah Y usted dice I watch Um Let's see Fast and Furious Fast and Furious Every Saturday Y ahí sería la respuesta I watch El mismo verbo que utiliza la pregunta Es el mismo verbo que utiliza la respuesta I watch Fast and Furious Every Saturday Fast and Furious Es el nombre de la película Y esta otra No sé si la pregunta La gestioné bien Who do you Studying English with Who do you Study English With Así verdad Así es Está perfectamente Escrita Who do you Study English With Con quien estudias Inglés Muy bien La respuesta sería I study English With Y ahí puedo decir O menciono a una persona O menciono nada más A un tipo de pronombre Con relación With My Friend Por ejemplo I study English With My friend Estudié inglés Con mi amigo Con mi amiga Can you see? Ajá O I study English With Y podemos mencionar El nombre De una persona I study English With María I study English With Carla Ok As you want To To say Yes Ahí ya sería Ya cualquier otra persona La hice perfectamente Ahora Con que otra me dijo Que había tenido dificultades Eran esas Ah Con exageran Con exageran Con exageran El ejercicio de hoy Más que todo fue En las contestaciones Ah Ya Compañera lo hicimos así Bien breve No usamos el Hay No Pero aquí sí Habría que utilizarlo Porque como son preguntas Son respuestas Completas Sí Es de ir practicando así Ya son oraciones Completas Bien ¿Alguna otra pregunta Que O duda Que Que haya surgido? ¿Alguna otra duda? Creo que se le No Con eso estamos Ah Ok Perfecto Entonces Bien Mañana entonces Hola ¿Cómo dice? No le digo Con esas había quedado Bastante dudoso En cuanto a las respuestas Ah Muy bien Entonces ya mañana Solo nos quedaría La práctica Ok Muy bien Entonces Perfecto Entonces así quedamos Nos vemos mañana En la clase Entonces Ok No hay más que preguntar Muy bien Entonces Ok Have a good night Bye bye